Para el ingreso de un frente frío de intensidad moderada, casualmente en la madrugada del día jueves, que se adiciona a este ingreso del frente frío con vientos del sur ya, con ráfagas de más de 40 kilómetros y una lluvia débil, que esas características acentúan el frío en virtud a la sensación térmica. Baja más la temperatura. Mañana vamos a tener una temperatura de 17 la mínima y 18 la máxima. El día viernes vamos a tener una temperatura de 16 la mínima y 19 la máxima. El sábado, ya en la despedida del sur, es cuando baja más la temperatura, sobre todo la mínima. Vamos a tener entre 14 y 15 grados la mínima, pero ya sube la máxima a 27, reflejo del reingreso de los vientos del norte. Y el día domingo ya se consolida el norte con una temperatura de 17 la mínima y 30 la máxima. Pero también en las provincias baja la mínima. En los valles se registra una mínima de 5 grados, en Cordillera 8 grados y 13 grados en la Chiquitanía.